¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alis Pantillo, la voz de Raquel Rack, la música que es la fascinación y de muchos, muchos años más a lo largo de él, entonces apenas tengo un poquitito en este ambiente con el futuro de la vida. De la buena música, el rito nazi. Desde este ritmo de mi tierra, tierra de amor, golpea alegre de mi cumbia, golpea alegre de mi cumbia, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. A la luz de la seperma, deformo una rueda y suena mi tambor. DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus Con sabor a Colombia Verraco de las cumbias, de 78 revoluciones por minuto, ocultas, Raring Killer Verraco de las cumbias, de 78 revoluciones por minuto, ocultas, Raring Killer El dios verraco de la cumbia El dios verraco de la cumbia El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus Las joyas debajo del colchón Las joyas debajo del colchón Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Cien por ciento Nancy Plus Cien por ciento Nancy Plus De corazón Gracias por tu preferencia No te lo puedes perder Sonido Nancy